Música ¿Qué tal amigos y amigas de Apadrinando? ¿Cómo están ustedes? Feliz año para todos, bienvenidos a este 2022 donde comenzamos con este primer programa de este nuevo año desde Rawson San Juan en el Centro Tradicionalista Gauchos de Guardamonte allí el sábado 18 de diciembre se llevó a cabo la fiesta de este Centro Tradicionalista allí al frente de don Sergio Maldonado, don Javier Salinas estaban integrantes de esta comisión, de este Centro Tradicionalista llevando adelante esta fiesta por otro lado tenemos una nota con el presidente del Club Ferrocarril Oeste de Intendente Alviar La Pampa donde nos hablan del Festival Nacional de Dome y Folclore de Intendente Alviar La Pampa para el sábado 29 de enero y el sábado 5 de febrero por otro lado también tenemos otra nota realizada a Osvaldo Arias de Carmen de Areco que también con su Centro Tradicionalista preparan una jineteada para el 21 y 22 de enero comentarios de distintas fiestas pero toda la jineteada de la provincia de San Juan donde tuvimos el honor por primera vez de capatasear en esa provincia y de llegar también por primera vez con nuestro programa allí a San Juan Laguna Jineteada pero nos dejamos de conversaciones y nos metemos a los hechos a lo que acontecía allí ese sábado caluroso en la provincia de San Juan y bueno llegamos al Centro Tradicionalista Gauchos de Guardamonte en Rawson provincia de San Juan bueno ahí llegamos por primera vez a capatasear a esta provincia argentina a San Juan los trofeos para los ganadores de la prueba de rienda bueno ahí vemos los competidores en una forma distinta por ahí de lo que estamos acostumbrados a ver dentro de la provincia de Buenos Aires la Pampa, Córdoba que se realiza una prueba diríamos tipo posta ahí está don Eduardo Aribe quien le agradecemos la gestión para que nosotros llegáramos allí a San Juan a esta provincia el Pampa Cruz que también estaba presente en el escenario animando y también haciendo su show ahí se venía la apertura de la Jineteada Nocturna bueno aquí les habla abriendo la bandera el Pato Monte desde Córdoba allí Sebastián Elcano se llegaba con su bandera del Curita Brochero también y sus reservados a compartir la fiesta de estos gauchos sanjuaninos bueno un puñado de amigos jinetes de la provincia de Buenos Aires que también se llegaban para el espectáculo de Jineteada como Rafa Pratula, Luis Pratula Dieguito Borda, Emiliano Gardiner Hijo bueno realmente una muy linda convocatoria de esta gente gauchos de Guardamonte que realizaba esta Jineteada Nocturna en su predio en su propio campo de Jineteada recordarles que este sábado está la Jineteada de la edición gaucha en Emilio Bebunge allí estaremos con todo el equipo de Apadrinando categoría Grupa para aficionados Petizos que ya están todas completas las montas categoría Clina para jinetes invitados a sorteo categoría Bastos con final también jinetes invitados a sorteo bueno la actuación de don Juan José Martínez el camionero cantor una linda fiesta como todos los años en el partido General Villegas en la provincia de Buenos Aires este sábado 8 de enero ahí estamos montando ese oscuro que nos cedía don Eduardo Aribe también se viene la Jineteada Nocturna el 21 y 22 de enero en Carmen de Areco provincia de Buenos Aires se cantaba el himno se hacía la apertura venía el tradicional paseo de los carruajes este allí en el campo de Jineteada y comenzaba el desafío encuentro de tropillas en categoría Grupa por ahí alguna pasadita todavía le faltaba al regador para ir preparando ahí estaba nuestro ayudante Capataseada para asentar la arena del ruedo de Jineteada y habría Leo Tapia en la Margarita de López que se iba ganando la Margarita tenemos la reiteración no tenemos puntaje bueno por ahí nos quedó en ese apuro del regreso las planillas que por ahí nos iban a alcanzar y bueno al momento de edición no llegaron las planillas con el puntaje oficial de los jurados así que bueno vamos a ir viendo no tenemos puntaje oficial se iba otro Jinete Pablo Flores y la Esperanza de Morales por la costa el Jinete cumpliendo con el tiempo de Jineteada llega uno de los hermanos Maldonado que estaba apadrinando se queda con el jinete en brazo ahí vemos que salía lindo la Esperanza y bueno el jinete Pablo Flores que lo iba acompañando festejando con el Revenque dando un lindo espectáculo pero por ahí le faltaba final al reservado se iba Alan Lozano y el ratón de la tropilla el vagual el ratón que salía en hojao lo hacía cabecear al jinete cruzaba el chilo lo movía trataba de recuperar la grupa entre las piernas llegaba el tiempo de campana el tiempo de apadrinador es jineteada cumplida para Alan Lozano en el ratón que bueno le hizo unos tiros lindos venía enojadito el ratón ahí lo vemos cuando el jinete le saca un espuelazo por ahí lo mueve la grupa y lo complica en su estabilidad el Rafa Pratula que llegaba para el premio especial pero que también montaba en la rueda la reservada la mazamorra de 6-6 Maldonado ahí lo tenemos al Rafita Pratula de los pagos de Coronel Dorrego como siempre liberal tratando de hacer una buena jineteada tocaba la campana y no esperaba a los apadrinadores muy ágil muy en estado el Rafa Pratula le echaba el 2 y quedaba paradito al costado del reservado gran jineteada en ascensión el 6 de febrero la que coordina Juan Pedro Gasparini por allí por ahí también estará el equipo de apadrinando para traer las imágenes a este programa ahí están los hermanos Maldonado que estaban en la apadrinada y se iba Miguel Salina en el Facón del Bagual otro de los reservados que salía enojado lo hacía cabecear el jinete le ganaban el movimiento vemos la reiteración ahí está donde lo sacaba acompañándolo con la espuela festejándolo con el rebenque pero donde lo entraba a mover de la grupa se iba a ir ganador el reservado le quiso echar el 2 del hombre para no golpearse igual tocó tierra y bueno seguían ahí estaba el señor jurado seguían los jinetes desfilando lo vemos a Fabricio Martínez de Mendoza que se iba arriba del ventarrón de Seiza y Maldonado lo sacaba atajando Fabricio un buen jinete de los pagos de San Rafael Mendoza lo llevaba lindo a espuela y rebenque y bueno ya cuando sonaba la campana se le venía el reservado ahí está el jinete mendocino hombre que tuviera hace 2 o 3 años atrás una muy buena participación en el festival mayor de Domi Folclore de Jesús María y bueno lamentablemente un fuerte apretón acá sufría una lesión que espero que ya esté recuperado la grupa es muy difícil esas caídas para los músculos y bueno este jinete se iba bastante dolorido para su casa Lucas Castro y el quebracho de Maldonado ahí lo vemos al jinete Lucas Castro que lo saca atajando el quebracho haciéndole un buen movimiento de espuelas cruzando el rebenque festejando arriba ahí vemos la reiteración el reservado que va pechando rápido el bocado para adelante jinete Lucas Castro reservado el quebracho Diego Borde su esposa Adriana nuestra esposa que nos había acompañado mirando la jineteada muy cómodo muy bien atendido por la gente de San Juan y ahí entrábamos en nuevo montado ¿no? se iba Benjamín Acosta en el Tontón de Duarte ahí está Benjamín Acosta jinete que hace tiempo atrás anduvo montando en la tropilla de los Neuendes los Petits en otras oportunidades y ahora ya ha comenzado con los reservados un revolvío fuerte el caballo el Tontón lo deja un poco de costado recupera la grupa y bueno lo sale tratando de parar en las riendas al reservado hasta que logra plantarlo ya llegando al tiempo de campana primer corte del apadrinando del día de hoy Cacho Aldaz desde General Madariaga tiene una nueva propuesta para las montas especiales pensando en el buen espectáculo y principalmente en la gran expectativa de su festival en bastos y encimera el Vengativo un reservado que viene ganando admiraciones en los distintos ruedos y en grupa el Matrero que ya dio las pruebas de reservado ganador topándose con jinetes mentados en esta categoría dos reservados hijos del legendario Recuerdo Gaucho nietos de la rana de López Pérez y el talero de Burato continuando con la genética en los campos de jineteada para su contratación llame al 02-267-53-35-70 de Cacho Aldaz décima séptima fiesta de la ilusión gaucha el sábado 8 de enero en Emilio Bebunque provincia de Buenos Aires desde las 20 horas rueda en categoría grupa para jinetes aficionados rueda de petizos con la tropilla los Nehuen rueda en crin y bastos para jinetes invitados final en categoría bastos importante broche de oro en la categoría cuero tendido con los jinetes Alfredo Rego Javier Abella Martín Dan Moris Checho Manfredi Ariel Fernández Inahuel Pires tropillas participantes de Omar Fernández Gustavo Solzona Espertino Pires y Elisegui en el escenario la actuación del camionero cantor Juan José Martínez para finalizar el sorteo final de un millón de pesos ante escribano público la cita es en Emilio Bebunque el sábado 8 de enero bueno y también visitamos la empresa del grupo Zinca donde bueno agradecerle también a don Eduardo Aribe al grupo Zinca por estar este auspiciándonos este estos difíciles años de pandemia ahí vemos el mantenimiento de 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 automotores de la empresa los camiones de de distintos del grupo Zinca de distintas mercancías que que llevan hacia la mina hacia Chile este bueno una gran empresa allí de San Juan para el país y más precisamente para países vecinos como como Chile también llevar el combustible argentino a la república chilena y bueno todo el material que se precisa allí en la mina ahí está don Eduardo Adribe presidente del grupo Zinca a quien tenemos que agradecerle todo el aporte hacia padrinando en este difícil año de pandemia y seguimos con la categoría grupa este encuentro de tropilla ahí vemos los jinetes esperando su turno y se iba Fabio Guardia en el artillero de guardia otro jinete sanjuanino que sale a cumplir con su rol en el centro del campo gauchos de guardamonte ahí estaban dos hermanos maldonados como apadrinadores quedándose con el jinete en brazos vemos la reiteración de este jinete que lo festeja con rebenque cruzado le muestra las espuelas a la altura el tuce el oscuro queda en dos patas pechando para adelante bueno cumplida la monta el trabajo de los apadrinadores en impecable tarea 72 ediciones de bravura de estrés y coraje las varillas córdoba festejando los carnavales 25 26 y 27 de febrero Daniel Agüero y el sin código de Sosa y Vela salió enojado el sin código el jinete que también quería presentarle buena pelea pero se va ganando el reservado el sin código no lo respetó el jinete bueno ahí vemos que el hombre quería sacarle corcobo de una u otra forma le cruza una pierna por arriba el cogote y de ahí se va ganador el reservado seguían viniendo los reservados de palenque la gente cómodamente disfrutando el espectáculo de jineteada tomando algún un refresco en la calurosa noche de el sábado 18 de diciembre del año 2021 Pablo Espósito y el chimango de barbero ahí está Pablito Espósito categoría grupa bueno una linda monta del jinete Pablo Espósito vemos la reiteración el caballo el caballo que se choca un poco el alambrado vuelve para el centro del campo busca la costa el jinete le sigue presentando tarea y recordarles que el 25 26 27 y 28 de febrero festival del Caldén en Nueva Galia donde de a poquito se va armando ahí está Diego Borda conversando con don Eduardo Aribe les decía la fiesta del Caldén que de a poquito se va armando y que ya seguramente a mediados de enero tendremos la programación completa con los distintos artistas con las tropillas que van a estar participando para el espectáculo de jineteada bueno como todos los años el Caldenazo los espera en Nueva Galia y Leonel Flores que le ganaba el fogón de su marca ahí va jugándose el jinete y queremos decirles que el 27 y 28 de marzo la fiesta de la ganadería en Vitorica realmente un cambio de fecha todos los años la fiesta de la ganadería en Vitorica provincia de La Pampa se realizaba en el mes de febrero pasó a fin del mes de marzo en esta edición Luis Pratula y el heredero de Tato Costa ahí quedaba en el aire el heredero que no quería picar y bueno vemos la reiteración Luis que lo llevaba trancado el caballo que no quería picar el hombre a cintura se mantenía y cuando ya parecía que iba a salir este medio que le afloja las piernas Luis y queda paradito gracias a Talabartería del 7 Luces por acompañarnos un año más desde 9 de Julio hacia todo el país Agustín Romero y la mandarina del Pato Montes ahí está Agustín Romero con la reservada de Córdoba que llegaba del Pato Montes a los Pagos de Rawson San Juan vemos la reiteración el jinete que le mostraba las espuelas por sobre la clinera ventilada la clinera en sus corcobos y el hombre bien festejado arriba con el rebenque y luciendo bien las espuelas ahí estamos montando nuestro que fuera nuestro caballo este el dólar y que desde hace un año es de de la propiedad de Don Néstor Roble y allí de los Pagos de San Juan y que bueno nos cedió para trabajar en esta oportunidad allí en Rawson Juan Gutiérrez y el bandolero de Coronel ahí va el bandolero corcoviando firme para adelante se le complicó en una vuelta cerrada y lo dejó al jinete en el suelo estamos con dificultad mirando la lista como seguía la jineteada el Pampa Cruz saludando a los amigos entregando el pendrive con su música y bueno los jurados que nos decían que el primer premio iba a ser para Pablo Espósito que montaba el chimango de Barbera esto era la categoría grupa el segundo premio iba a ser para Fabricio Martínez en el ventarrón de 6-6 Maldonado con esto nos vamos llegando a un nuevo corte y en un ratito seguimos apadrinando desde Rausos San Juan y auspiciado por el Grupo Cinca y en un ratito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en el escenario, la actuación de Cinco Pasaladillo. 21 y 22 de enero, la cita es en Villa Loisa, provincia de Santa Fe. Bueno, Darío, muy fresquito como presidente, pero, y más después de un año largo que no se hacía el festival, ¿cómo encaran esta nueva edición? Bueno, buenas noches. No, la encaramos con una buena expectativa. Bueno, estamos esperando que el tiempo nos acompañe y, bueno, encararla. Sí, la verdad que hace un año y medio que no se hace el festival y, bueno, tenemos muchas ganas de arrancar. Un festival que se pone difícil en coordinar con la economía del país los costos que lleva el mismo a llevar al costo de las entradas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. La verdad que los costos son altísimos, tanto de la caballada como la de los artistas en el escenario. Pero, bueno, sí, estamos con los valores de entrada. Quisimos, bueno, poner también un precio módico también para la gente, pero pensando también en los costos altos que tiene el festival. Es realidad de la economía propia lo que se complica por ahí uno trasladar esos costos a las entradas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. La economía del país nos lleva a eso. Y, bueno, y aparte nosotros teníamos vendida ya una rifa de la edición que no se pudo realizar. Y, bueno, después de tantas reuniones que hicimos, teníamos que cumplirle a la gente y respetarle las entradas. La gente que tiene el 100% de la rifa paga se le va a respetar las entradas. Y ahí ya tenemos un buen número de gente ya para atrás, o sea, que no lo vamos a tener en la boletería, pero, bueno, esperamos que la gente nos acompañe. Somos conscientes de eso, nos pasó con nuestra fiesta apadrinando lo mismo. Pero, bueno, uno tiene que seguir y no tiene que pensar solamente en este año, sino en los próximos. Sí, por supuesto. Buenas noches, Daniel. De gran importancia eso que decís. No solo hay que mirar esta edición, sino que el festival tiene 53 años y va a tener mucho más por delante. Estemos nosotros, esté quien esté, el festival se va a seguir haciendo. Hay gente que nos acompaña todos los años y creímos muy importante darle valor y respetarle la entrada que había comprado cada uno, que no se pudo llevar adelante por una cuestión de pandemia, no por, no, o sea, consideramos que era de real importancia respetarle esas entradas. Muy claros fueron a la conferencia, simplemente aclarar dos o tres cositas que nos habían quedado. Lo del pase sanitario va a ser cosa que se va a ir viendo a medida de que se ponga en práctica, ¿no es cierto? Sí, vamos a esperar, como decía nuestro intendente, vamos a esperar un poquito las medidas gubernamentales de cómo se va llevando a cabo en diferentes eventos que se vayan llevando durante el mes de enero en la provincia. Y bueno, vamos a seguir el mismo protocolo y respetar las exigencias que nos demanden. Es importante ir aclarándolo con tiempo para que la gente se prepare, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí, la verdad que esta, bueno, esperemos de que se corte acá todos los contagios que están apareciendo ahora. Bueno, en La Pampa todavía no se han visto muchos casos. Esperemos que se frene acá y pedirle a la gente, la que no esté vacunada, que se vacune, que es la única forma de prevenir esto. Ya está en marcha la edición y después de un año que se salteó, creo que la gente del intendente de Albiarte está con muchas ganas de volver al festival. Creemos que sí, estamos con grandes expectativas, creemos que la gente nos va a acompañar. En la noche central tenemos hoy un show jerárquico como la noche de, como ya es de conocimiento público, que van a estar los palmeras. Mucha gente está preguntando, hay grandes expectativas, la noche del 29 de luna hay grandes artistas también. También confiamos que la gente nos va a acompañar y pensar en un costo donde a la gente no se le haga imposible pagar la entrada. Muy bien, muchísimas gracias y bueno, como toda organización, precisa suerte, que lo acompañe el tiempo, que salga todo bien. Y bueno, más después de este parate, una comisión nueva, enfrentando, si bien todos han estado participando en distintos años, en distintos puestos, pero bueno, enfrentar, arrancar después de la pandemia y nuevitos en la dirigencia, es importante que también la suerte los acompañe. La verdad que sí, porque bueno, el club es muy grande, tiene muchas actividades y sí, hay que ir reactivando todas las actividades una por una, después de un año de parate y bueno, y dentro de eso estaba el festival también, que teníamos que encararlo y se nos estaban acortando los tiempos, por eso era la necesidad de contratar a los artistas y bueno, y ya se nos cerraba la grilla de todo, porque ya estaban todos contratados, porque todos los festivales estaban igual que nosotros, por eso estábamos apurados nosotros de ver a ver qué artista, para poder tener, o hacíamos algo para cumplir, o bueno, o encarábamos algo como encaramos este año, que nos tiramos a algo grande y bueno, con muchas expectativas, yo la verdad que tengo muchas expectativas, hace más de 15 años que estoy dentro de las comisiones del club, no como presidente, pero he estado como secretario, lo más cerca de cosas, estuve como secretario y bueno, y sé los costos del festival y sé lo que se trabaja. Pero cuando hay un festival con presencia, con trayectoria y cuando se traen buenos espectáculos, la gente viene. Sí, 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 tenemos mucha expectativa de que la gente nos va a acompañar. Gracias a vos por venir y bueno, y un saludo para toda la gente de América. Se venían las montas especiales, bueno, encabezamos el desfile con la bandera argentina, venían los reservados de don Eduardo Aribe para las montas especiales, ahí viene el yaguareté que iba a montar Diego Borda, reservado de Eduardo Aribe, despidiéndose Diego Borda de la provincia de San Juan, se venía el bolichero para el Rafa Prátula, también reservado de don Eduardo Aribe. Recordarles también que el sábado 22 de enero, la segunda jineteada nocturna en el Club Unión de Tres Lomas, en la provincia de Buenos Aires. Allí, el programa Padrinando, junto a la familia Lisegui, estamos coordinando la jineteada nocturna, donde habrá categoría bastos y encimera, categoría clina, el broche en monta de petizos, llegará por primera vez Agustín Cerodio y el payador Antumachado a la animación. Bueno, una linda jineteada nocturna allí en los pagos de Tres Lomas en la provincia de Buenos Aires. Diego Borda, que se preparaba para hacer la última monta en la provincia de San Juan, bueno, hizo su fiesta despedida, Diego Borda, en Chivicoy, pero tenía varios compromisos ya asumidos ante la pandemia para despedirse de distintos lugares y, bueno, está tratando de cumplir con esos pedidos para ir retirándose de todo. Diego Borda y el yaguareté de Eduardo Aribe en la categoría Grupa. Diego que, bueno, va cumpliendo con la provincia de San Juan de despedirse, Diego que estará en octubre de este año 2022 montando el último caballo en un ruedo de jineteada, el último reservado en un ruedo de jineteada en la fiesta de Marcelo Pellejero en Las Flores, la fiesta grande de Las Flores, que, bueno, tenía ya asumido ese compromiso, pero que, bueno, como no se realizó más la fiesta de Las Flores y este año, Dios mediante, Marcelo Pellejero y toda su familia estará haciendo la fiesta grande de Las Flores, allí estará haciendo la última monta Diego Borda. Recogía el aplauso después de esta monta Diego Borda del público sanjuanino. Realmente emocionado, este, con la despedida, los aplausos del público sanjuanino hacia Diego Borda, este hombre que montara en todas las categorías, que tuviera muchos premios especiales, que fuera campeón de Jesús María en la categoría bastos y encimera, pero que tuviera participación en la categoría clean y en la categoría grupa, también en el festival mayor. Y, bueno, un gran jinete de la provincia de Buenos Aires y una muy buena persona sobre todas las cosas. Rafael Pratule y el bolichero Eduardo Aribe en la categoría grupa, otra de las especiales, que, bueno, lo llevaba medio por delante a nuestro camarógrafo. El caballo que no encontraba las riendas y, este, buscaba la disparada, ahí lo venía atajando cuando agarraba el campo, el estilo del Rafa, sabemos cómo es. Y, bueno, ahí estaba la monta de este jinete de la provincia de Buenos Aires. Rafael Pratule, que no le vamos a restar condiciones, todos saben, un hombre muy parejo, muy seguro sobre todas las cosas, en cualquier categoría que lo eche. El Rafa Pratule, de los pagos de Correoel Dorrego. Bueno, seguían las especiales y, bueno, como les decía recientemente, gran jineteada nocturna, en esta ocasión la segunda jineteada nocturna, en los pagos de Tres Lomas, el sábado 22 de enero, a partir de las 21 horas, con gran servicio de cantina, realizado por la gente de la comisión del Cluñón de Tres Lomas. Emiliano Gardiner, hijo, y la ñata de Eduardo Aribe. Una linda monta, la ñata que pegaba unos revoleos arriba, cumpliendo con el tiempo. Emilianito Gardiner, siempre liberal para la jinetear un caballo, ahí lo vemos, la busca atajar a la reservada, se le planta, le pega un revoleo difícil arriba, pero bueno, sabemos de la capacidad de otro revoleo arriba, sabemos la capacidad de este joven jinete de Correoel Suárez, Emiliano Gardiner. En esta oportunidad, hijo, porque su padre también lleva el mismo nombre. Bueno, la vuelta de honor, recogiendo el aplauso del público presente, y se venía Luis Pratula, en el EGG de Aribe. Ahí está, una monta que por ahí se fue un poquito de foco la cámara, pero de igual manera le traemos la imagen, un revoleo fuerte, sabemos la capacidad para la categoría grupa, como para cualquier categoría también de Luis Pratula, un lindo espectáculo dejado plantado en el campo gauchos de Guardamonte, en Rawson, provincia de San Juan. Ahí está dedicando la monta, que no recordamos en este momento a quién se la dedicó, pero, también era muy aplaudido. Otra de las especiales que iba a hacer Diego Borda, en Basto y en Cimera, la primera era en grupa, era en el reservado del Simo, de Eduardo Aribe, todos los reservados de las especiales eran de don Eduardo Aribe, y bueno, acá lo apuraba el Simo un poquito a Diego, pero con su veteranía volvía al lomo, los apadrinadores creían cumplida la jineteada, y se quedaban con el jinete en brazo. Dos montas para despedirse de San Juan, una en la categoría grupa, otra en la categoría Basto y en Cimera. Agradecer a Talabartería de Siete Luces, a la Municipalidad de Rivadavia, y al Grupo Cinca, que nos siguen auspiciando en apadrinando. Ahí está don Eduardo Aribe, entregando una plaqueta a Diego Borda, el presidente del Grupo Cinca, y nos vamos a una nueva pausa. Vuelven las jineteadas, vuelve la pasión del deporte gaucho, y con ellos vuelve también la Mutual de Trabajadores de Destrezas Criollas de la República Argentina, para cubrir los accidentes de sus protagonistas, jinetes y gente de trabajo, con dos propuestas de cobertura, e incluido el seguro de vida. Para su contratación, llamen a los delegados zonales o a la central, a los teléfonos 011-5802-0878, o bien al celular 011-4479-4710, por su responsabilidad, seguridad y tranquilidad, que en su jineteada no falte la Mutual del Jinete. Bien, seguimos con apadrinando, y en esta oportunidad estamos con Osvaldo Arias de los Pagos de Carmen de Areco. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bien, Ayerén, bien. La verdad que es un gusto poder estar charlando con vos, y bueno, con toda la gente apadrinando también. Bien, el motivo de esta conversación es porque pronto vamos a tener, si Dios quiere, una fiesta muy linda el 22 de enero, ¿no? 21-22 de enero, si Dios quiere, estamos preparando una fiesta junto a toda la gente de la Asociación Civil Soño Gaucho, estamos preparando ahí para dos días de fiesta, el viernes estamos preparando un gran baile familiar, y bueno, y el sábado con finalidad del baile, ya con algunas cosas confirmadas, y bueno, y algunas más que queda para confirmar en este poquito tiempo que nos queda. Bien, algo muy lindo que nos contaba fuera de cámara es que esta asociación logró finalmente constituirse como una asociación legal, ¿no? La verdad que sí, tenemos una personalidad jurídica que nos ha dado esta gestión, el señor Intendente Iván Villagrán nos ha dado una mano muy grande para lograr la personalidad jurídica, y bueno, ya contamos con un documento, como quien dice, y bueno, y ahora empezar a trabajar con una fiesta que estamos programando para el 21-22 de enero, y ya con artistas confirmados, bueno, por ejemplo está Iván Huanchumán que baja desde Santa Cruz, y por primera vez pisando la puerta del Gran Buenos Aires, así que lo vamos a enterar en esa noche acá, y bueno, y además ya algunas caballadas confirmadas también, como es la gente local, los tropilleros locales, después también, no me acuerdo de otro, pero bueno, me agarraste medio en el aire, pero bueno, hay más tropillas confirmadas ya, gente que viene de La Plata, que viene de Rauch, y bueno, gente de Entre Ríos también, así que mucha convocatoria, creo que va a ser una convocatoria linda, y bueno, trabajando para que esta fiesta saca lo mejor posible. Bien, y cabe destacar que hoy en día están trabajando con lo que es la iluminación, ¿no? Estamos iluminando, bueno, se va a inaugurar la iluminación del predio para esa fecha, y es la primera cintia nocturna con una iluminación muy nueva, también con donaciones, porque gente que ha donado gran parte de esa iluminación ha sido donada, así que la verdad que nosotros contentos de seguir trabajando, y bueno, y con el apoyo de todo el pueblo, como nos apoya en este sueño de otro. Bien, bueno, la invitación está hecha, paisano, paisana, para el 21 y 22 de enero en Carmen de Areco, nada más y nada menos que estas noches lindas de bien de verano, un festival nocturno, ¿no? La verdad que sí, bueno, los que no podamos llegar a Diamante o a Jesús María, tenemos una fiesta local para la gente que por ahí no pueda viajar, una fiesta que estamos preparándola, creo que con muchas ansias de esperar el 21 y 22 de enero. Muy bien, la invitación está hecha. Gracias. Bueno, y ahora nos metemos en la categoría Bastos y Encimera, Encuentro de Tropillas, Desafío en esta categoría, Rawson, provincia de San Juan, Centro de Tradicionalistas Gauchos de Guardamonte, Organizadores de este festival nocturno en una noche muy calurosa allí por la provincia de San Juan, y abría la rueda Leandro Cabañé en el César de Don Martí. Ahí está el reservado de la tropilla de Martí, el padre del campeón, diríamos, de Josécito Martí, que alguna vez fuera campeón allí por Jesús María en la categoría Grupa. Leandro Cabañés, la reiteración de este reservado, que salía pechando fuerte, se llevaba el alambre por delante, desparramaba alguna silla, pero buscaba la costa, y sin mayores consecuencias para el público, terminaba la jineteada. El 20 de febrero, sexta fiesta de jineteada y prueba de rienda en los Aguales de Roque Pérez, fiesta que coordina Gustavo Andrade, fiesta que estará el programa apadrinando por esos pagos. Seguía la categoría Bastos y Encimera, en esta oportunidad el jinete Daniel Flores y el Facón de Flores. El jinete con unos estribos grandes, levantaba y le echaba aire sobre las orejas del reservado. El jinete Daniel Flores en el reservado de la marca de Flores también. El jurado que lo mira atentamente, y que bueno, no tenemos la planilla oficial para decirles qué puntaje le ponía este hombre a esta jineteada. Seguían viniendo los reservados, en este caso Luis Pratula, se le sentaba el vendaval de Maldonado, ahí está Luisito Pratula, cumpliendo con la jineteada, una linda monta, lo aplaudía con los estribos, le daba las riendas, realmente, bueno, demostrando su habilidad de manejo sobre el reservado, sobre el basto y la encimera. Luis Pratula, de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, en Rawson, provincia de San Juan. Recordar que también está en marcha el Festival Nacional de Dome y Folclore de Intendente Alviar, La Pampa, donde clasifican los jinetes para el Festival de Jesús María, en esta oportunidad, será para la edición del año 2023, será el sábado 29 de enero, y el sábado 5 de febrero. Atención los chicos que quieran ir a montar los petizos, a Intendente Alviar, que nos llamen, nosotros tenemos la autorización para anotar a los chicos para montar petizos en el Festival de Intendente Alviar. Franco Cornejo y el varón de Cornejo y Pérez, un reservado que iba corcoveando arriba, se fue, se refaló en una pata, y quedaron truncas las ilusiones de Franco Cornejo con esa linda monta que llevaba en la noche del verano de San Juan. 20 de febrero, sexta fiesta de jineteado y prueba de rienda, los vaguales de Roque Pérez, coordina Gustavo Andrade, ya seguramente en estos días vamos a tener el programa completo para la publicidad de Gustavo Andrade. Kevin Godoy y la chagua, o el chagua, perdón, de guardia, ahí está el tordillo, el chagua, plantado en el lugar, corcoveando a las vueltas con las patas en el mismo lugar, cumplía la jineteada, tiempo de apadrinadores, ahí vemos la vuelta difícil, el hombre que se complicaba, con la mano del revén que por ahí tenía un roce, pero cumplía con el tiempo de jineteada. La rifa de las Noches Camperas se sigue vendiendo en General Madariaga, la fiesta de Cacho Aldaz, allí en los pagos del Tuyú, para el 19 de febrero, la fiesta de Noches Camperas, General Madariaga. Se iba Martín Castro y el Busca Vida de Castro, joven jinete sanjuanino, Martín Castro, ahí lo tenemos en la categoría basto y encimera, el jurado que mira de cerca la monta, la campana que suena, los apadrinadores que se quedaban con el hombre en brazo, el Busca Vida que pegaba una vuelta en la reiteración, viendo nuevamente la monta del jinete Martín Castro. Le reiteramos, en esta oportunidad no pudimos traer las planillas con el puntaje oficial, por eso no le vamos dando lo que decían los jurados de cada una de las montas. Otro jinete que se acomodaba en el basto y la encimera, don Néstor Roble que mira atento en la apadrinada, Pablo Morales que movía en la ingrata de Morales, ahí lo tapaban un poco a nuestro camarógrafo, la ingrata que lo dejaba en el suelo, al jinete Pablo Morales. Vemos la reiteración, se había plantado Corcoviar, pegaba una venida fuerte, un revoleo, volvía a cortar para adelante, el jinete que lo deja un poquito atrás del basto, y le va ganando en las riendas la reservada. La gente que tomaba algún refresco, que miraba a la jineteada, aplaudía, festejaba, y Facundo Flores movía en la carucha de flores. Ahí está, bueno, hizo una acrobacia en el aire, ahí vemos la reiteración. Se planta, lo levanta, lo vuelve a levantar, queda en el rebenque, con la cola le agarra el reservado, donde tira larga la rienda, y realmente fue una acrobacia la que hizo el jinete, para quedar parado a la orilla del alambrado. Juan Reco Barren, en el piguelo de Mancilla, el piguelo que iba enojado, se plantaba, lo amacaba, y bueno, cuando el hombre ya veía que no lo podía aguantar más, buscaba decaer acomodado en el suelo y lo golpearse. Veremos la reiteración, cómo se plantaba el reservado, el hombre que lo tenía medio cortón en las riendas, donde lo dejaba atrás le quedaba más corto, tomaba envión, y bueno, quedaba en el suelo el jinete sin golpearse, porque, bueno, había buscado de acomodarse para eso, para no golpearse. Seguían desfilando los jinetes, Germán Calderón, en el infiel de flores. Ahí está, Germán Calderón, que lo llevaba todo o nada, al infiel, casi se choca el jurado, cumplía con la jineteada, vemos la reiteración, este jinete con estribos de color celeste y blanco, bien argentino, que se lucía, también en el reflejo de la luz, cuando espoyleaba, ahí se ven los brillos, del resplandor de la luz, ¿no es cierto? y se iba Emiliano Gardinere, en la vereta de Montes, otra reservada que llegaba de la provincia de Córdoba, para el jinete Emiliano Gardinere. Ahí vemos la reiteración, Emiliano, que la ayudaba cuando se quedaba arriba con las riendas, buscaba por todos medios de que la yegua avanzara, pero se quedaba suspendida en el aire, apoyar a las patas, sin empujar el bocado. Este fin de semana comienza el Festival Mayor de Domo y Folclore de Jesús María, le deseamos la mayor de la suerte a todos los jinetes que vayan a participar. El ganador de esta rueda basto y encimera era Luis Pratula, el jinete de Los Pagos de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. El segundo premio iba a ser para Martín Castro, en la Buscavida de Castro. Bueno, queremos agradecer a don Eduardo Aribe, a Sergio Maldonado y su familia, por las atenciones recibidas para el grupo de Padrino. Muchísimas gracias, ha sido un honor llegar a Los Pagos de San Juan. El Ferro General Pinto, también presente allí en San Juan. Quincuagésimo Tercer Festival Nacional de Domo y Folclore en Intendente Alvear, La Pampa, del 29 de enero al 5 de febrero, sábado 29, noche inaugural, rueda de petizos con la tropilla a los Neuen, ruedas en categoría crina, grupa y bastos, rumbo a Jesús María 2023. En el escenario mayor, grupo de baile del festival, orquesta de cámara, ballet a Molena y Tue, nueva partida, canto 4 y Florencia Paz. Del 1 al 3 de febrero, semana cultural con importantes actividades. Viernes 4, exhibición de pato y noche de peña. Sábado 5, desfile de emprendados y postulantes a embajadora del festival. Gran jineteada, en categoría crina, grupa y bastos, clasificando a la delegación pampeana para Jesús María 2023. En el escenario mayor, la actuación de Los Palmeras, Nieve Cabral y Arrasa como topadora, entrega de premios y la elección de la embajadora del festival. No se olvide, del 29 de enero al 5 de febrero, Intendente Alvear en la provincia de La Pampa, los convoca a un nuevo festival. Bueno, este sábado estamos en Emilio de Bunge, fiesta de la ilusión gaucha, allí una vez más, un año más, después de haber salteado el 2021, volvemos a Emilio de Bunge, como tantas fiestas que se saltearon en el 2021, y que por suerte, este 2022 se están comenzando a hacer. Los jinetes de todas las categorías, invitados, los que van a sorteo, a las 19 horas, a las 7 de la tarde, hacemos los sorteos de todas las categorías, también tienen que firmar la cobertura social, la mutual del jinete que va a estar presente, con su delegado José Castro. Bueno, este sábado 8 de enero, todos, todos los jinetes, a las 19 horas, en el predio de la ilusión gaucha, porque a las 20, se larga con la jineteada, categoría, grupa para aficionado, petizo, clina, basto, final de basto, cuero, tendido, broche de oro, la actuación de Juan José Martínez, y bueno, para el cierre, el sorteo millonario, de la rifa, de la ilusión gaucha. Pero, recordarles con el horario, a los jinetes, para el sorteo. Como todos los años, allí, en un muy lindo predio, con el concurso de asadores también, así que, más de 10 costillares, más de 10 equipos asando, va a haber presente, en la fiesta de la ilusión gaucha, como si hiciera la última vez, costillares, que después lo va a poder desgustar el público, que así lo requiera. Ahora sí, nos metemos en la última parte de la padrinando, del día de hoy, Broche de Oro, de Rawson Juan Juan, en la categoría clina. Bueno, y nos vamos a ir metiendo, en el Broche de Oro, categoría clina, después de, recorrer estas imágenes, agradecer también, a Javier Salinas, uno de los relatores, a Facundo Miranda, de Mendoza, el payador, que llegaba a esta fiesta, al Pampa Cruz, y sus guitarreros, y se abría, el Broche, categoría clina, con la primer monta, la de Luciano Hernández, y el Jubilete de Flores. Broche de Oro, categoría clina, con esto ya vamos a ir cerrando, esta fiesta de Rawson, en la provincia de San Juan, donde, bueno, por primera vez, tuvimos el honor, de llegar a una fiesta, y de Capataciar, también una fiesta, en esa provincia de San Juan, Javier Saavedra, y el Siete Mesinos de Martí, se va ganando, el Siete Mesinos de Martí, a Javier Saavedra, categoría clina, Broche de Oro, donde los sanjuaninos, se jugaban, por esta categoría, la de la clina, la categoría difícil, la de que, bueno, es el hombre, y el animal, prácticamente, una lucha cuerpo a cuerpo, ahí vemos otro, sanjuanino, ahí, se quería acomodar, para alargarse, pegaba un trompezón, y el jinete, Barrio Nuevo, en la Mimosa de Salina, se iba, al suelo, ahí está, cumpliendo, con la monta, cuando ya prácticamente, la tenía jineteada, este, lo baja, la reserva, Benjamín Costa, en el Clarito, de Costa, se va ganando, el reservado de Clarito, de Costa, de la marca, de Tato, de su padre, al jovencito, jinete, San Juanito, y el gitano, y el gitano de Cornejo y Pérez, ahí salió, una linda, Tito Martínez, el gitano, cumplía, con el tiempo de jineteada, el gitano, que corcogeaba, bien, a media altura, elegante, vistoso, para la, la categoría, clina, y como venía, este broche de oro, aquí, en el campo, gauchos de guardamonte, Rauson, provincia, de San Juan, Pablo Espósito, y el patrón de Belis, uno de los reservados, muy bellacos, que vimos, que bajó, de la provincia, de Mendoza, este patrón, que salía, muy enojado, y le ganaba, al jinete, Pablo Espósito, Luis Pratula, y el fachito de costa, salió trabajoso, el fachito, le ganaba, al jinete, bonaerense, iba, perdiendo, el enganche, lo dejaba, sobre la costa, del alambre, el reservado, San Juanino, al jinete, bonaerense, Germán Calderón, y el caldén, de Mancilla, el caldén, que se quedaba, sobre el alambrado, donde cortaba, para el campo, le ganaba, al jinete, vemos la reiteración, de la última monta, de la categoría, clina, en este broche de oro, y bueno, así culminaba, ahí está, quien nos visitara, en alguna oportunidad, nuestros pagos, chofer, del grupo, sinca, en la fiesta, de apadrinando, llegaban, con sus reservados, primer premio, ángel barrio nuevo, en la mimosa, de salina, bueno, esto ha sido todo, desde, Rawson, San Juan, la próxima semana, nos encontraremos, con un apadrinando, o más, con la fiesta, del Fortín San Pedro, que también, se llevó a cabo, el mismo fin de semana, otro equipo, de apadrinando, anduvo allá, por los pagos, de San Pedro, y bueno, la semana que viene, comenzaremos, con esa fiesta, de dos días, por vuestra atención, muchísimas gracias, esto ha sido, el primer programa, del 2022, nos quedan, 365 días, Dios mediante, para reencontrarnos, semanalmente, hasta la vuelta, mis amigos, 6 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 6 segundos,